Acá va una ventana, esto, no, acá no... ¿Aca qué es esto? Este es el baño. ¿Esto es el baño? La cocina. ¿Esto es la cocina? Toda la cocina. La cocina y el baño allá, acá donde están los caños. Este es un antebaño. Un antebaño. El baño, el baño. ¿Y esto acá? Pasillo. Queda como todo un pasillo. Ah, un pasillo. Que ahí va a haber una puerta pasaría afuera. Y este es lo que va a ser el dormitorio. El otro dormitorio. Y acá. Y esto es todo lo que es living. Todo lo que es living. La verdad que es grande. Acá hay un ventanal y ahí hay una corredita. Así del ancho en total. Para allá. Lo mismo ahí va una ventana que va a visitar a este lado. Y en la cocina va una ventana más finita y larga. Que va para allá. Después ventanita en la cocina, en el baño. Así que ahí la entrada. Entrada. Ahí el hogar, la leñera. Bastante, bastante. Responda. Salud. El hogar. Estamos en el baño. Responda. Uno.